En nombre de la empresa, en nombre de la marca Miles, la preferida del pueblo dominicano, de los dominicanos de hace 60 años, le doy las gracias a todos ustedes y reafirmamos nuestro compromiso, como ya hemos estado haciendo durante varios años, con el deporte, con un cambio, lo que esta empresa, que sustenta el patrocinio de Gubelín, la empresa Venía Caracas, su producto Miles, hace esta rueda de prensa para darlo a conocer, para tener ese intercambio, lo cual es muy importante de acercar a nuestros atletas, y por ende sus carreras, y por ende sus resultados. El entrenamiento de mi zapatilla, en los mil, o sea, el paja, en los mil, y estuve haciendo el papel, lo mismo que éstaba haciendo en los zapatillas de Maike Dosardo, estuve haciendo el tenis, el tenis es más difícil de coger pelizas, que es para los países boge más rápido, que el tenis. Y lo rico, développe que estamos haciendo también en el zapatillas de Ecosar... ...estuve haciendo ahora, en tenis, sin un roto que hoy va trabajando, muchos años basados, lo han sido muy bien, está, no se sia explicado, está más, más, más delgado, y es por la La cantidad de herramientas y la cantidad de obras y el enfoque que tengo hacia lo que ha hecho en su trabajo. Y nada, usted va a hacer todo y...